Es una cuenta pública robusta, clara, que da cuenta y muestra el avance que hemos ido teniendo desde que asumimos la administración en materia de inversión y cómo ésta se refleja en los distintos territorios de nuestra región. En ese sentido me parece importante hacer un llamado, una invitación a poder seguir trabajando, a abrir los espacios de diálogo de manera permanente para poder centrar las prioridades donde hay que centrarlas y lanzar objetivos comunes que nos permitan avanzar de manera más rápida frente a objetivos que requerimos con urgencia cumplir. Ha sido muy equitativo los recursos que se han entregado a todas las provincias de nuestra región de Aysén. Lo más importante es trabajar de manera conjunta junto con los municipios, junto con el gobierno regional, junto con los profesionales que realizan este trabajo en terreno y también por supuesto junto a los consejeros regionales que también vemos y dilumbramos las necesidades y conversamos también dentro del gobierno regional de manera interna ¿Cómo podemos apoyar a nuestras comunidades para su desarrollo? La cuenta pública es muy contundente. No tan solo hay que pensar en la inversión y la infraestructura, caminos de nuestra región, sino que también lo que es la inversión para las personas. Hay localidades que tienen no tan intensidad poblacional, pero sí se ha preocupado de esas personas, que era una preocupación que teníamos todas las organizaciones sociales, que había inversiones que no llegaban a ellos y en esta cuenta pública se dio cuenta de esta situación, que era un déficit que tiene nuestra región y también muchas comunas rurales. Gracias por ver el video. Estos son los titulares para hoy. 22 detenidos arroja balance policial del fin de semana. Comienzan los trabajos de ampliación del cementerio local. Alta convocatoria tubo bingo recreativo para adultos mayores. ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro informativo. El lunes ya 4 de septiembre de este año 2023. Ya estamos con las informaciones a través de Canal 11 TV Aysén. Partimos contándoles acerca del balance policial que arroja 22 detenidos durante el fin de semana. Durante la última semana centramos nuestros controles y fiscalizaciones en todo lo que es la ruta, la ruta 7 de la provincia de Aysén, donde en nuestra presencia se realizaron diferentes controles vehiculares a todos los vehículos. Y así también nuestras fiscalizaciones durante esta última semana se realizó la detención de 22 personas por diferentes delitos. De eso tenemos destacar tres detenidos que son por el delito de robo con violencia en la localidad de Chacabuco, quienes pasaron a su correspondiente control de detención, gracias a una detención que se realiza por una investigación que realiza la sección de investigación policial de nuestra comisaría, como así también los otros delitos relacionados a violencia intrafamiliar, lesiones, lesiones leves y también detenidos por lesiones menos graves. Quiero destacar que ya también nos encontramos con diferentes coordinaciones con la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad, ya estamos viendo de qué forma se van a abordar los servicios para estas fiestas patrias, tenemos ya un lugar definido donde se van a realizar las actividades, pero así también tenemos que realizar estas coordinaciones. Si bien nuestras coordinaciones han sido bastante fructíferas, en el sentido que en esta última semana la verificación de las cámaras de seguridad nos ha permitido durante la noche poder desplazarnos a diferentes procedimientos. Los mismos operadores nos han entregado en forma oportuna la información donde muchas veces están transitando personas, en algún tipo de actitud sospechosa, y a eso nuestros carenidos realizan controles y fiscalizaciones. De esas se realizó también la detención de dos personas que mantenían órdenes judiciales vigentes, gracias al apoyo de la misma central de Cámara. Y también darle a conocer a nuestra comunidad, que ya este día miércoles vamos a realizar la cuenta pública, dando a conocer todo el trabajo y la labor operativa que realizaron nuestros careneros para este año 2022, lo cual se va a realizar acá en el Centro Cultural de Aysén. Sí, lamentablemente en horas de la madrugada, dos de nuestros carabineros de la tercera comisaría Los Andes, a un procedimiento de una fiscalización que ellos realizan, uno de los vehículos, el conductor de este mismo vehículo, impacta al vehículo policial, donde lamentablemente fallecieron dos de nuestros funcionarios, por eso es que a nivel nacional nuestro general director ha decretado duelo nacional. Esto va a ser por tres días, desde hoy hasta el día miércoles. Alta convocatoria tuvo la realización de bingo recreativo para adultos mayores en nuestra comuna. Efectivamente la actividad del bingo recreativo de acceso gratuito para nuestras personas mayores, que estén o no estén organizadas en los clubes de adultos mayores. Tuvo una alta convocatoria, aproximadamente así mal contadas, cerca de 200 personas, con un nivel muy alto de asistencia de nuestras personas mayores, donde ahí el punto, lo que generó toda la música, la entretención, fueron el grupo Pasión Ranchera. También queremos agradecer la colaboración de empresas privadas, también la Caja de Compensación Araucana, que también se puso con premios, también ellos participaron en la ejecución del bingo, Moguichile, que también hizo donaciones a nuestra actividad del bingo, Multiexport también donó salmones para la actividad en premios, una radio local también que nos dio la cobertura, ellos también hicieron la animación del bingo, eso se agradece y se valora. El proveedor del Expreso Conecta Mayor, que él puso un transfer adicional, aparte del licitado y el de reemplazo, él puso un transfer adicional para el traslado de las personas mayores en la localidad de Puerto Aysén. También el dúo musical Pasión Ranchera, que como les dije yo, tocó música, instrumentos de acordeón y guitarra, y la Ucantra Pananda y sus asociados, que ellos nos facilitaron las mesas para poder ejecutar este bingo. A la señora Sonia Delgado también, del Club de Adultos Mayores, también a ella se le agradece porque llevó alimentos tradicionales, que repartió la actividad del bingo, al polideportivo, que nos facilitó la silla y el espacio para ejecutar las actividades, y a unidades de comunicaciones de nuestra municipalidad de Aysén. Nosotros estamos muy contentos, es una satisfacción tremenda, de este alto nivel de convocatoria que tuvimos nosotros. Recuerden que las necesidades son de las personas mayores, nosotros solamente tomamos los requerimientos, generamos la estrategia y ejecutamos las acciones para poder satisfacer las necesidades que ellos tienen latentes en su minuto. Ahora, bueno, ¿se vienen otras actividades también? Efectivamente, nosotros ahora el 9 de septiembre tenemos exclusividad, un bingo recreativo que lo vamos a realizar con nuestro programa Oficina del Adulto Mayor y Discapacidad en el San Vicente de Pol. Entonces, este bingo va a ser exclusivo para todas las personas mayores del comedor del San Vicente de Pol. Eso ya está planificado, ya conversamos con la directora. Todos tenemos nuestro rol y su función es clara para el día sábado y nuestros colaboradores también, quienes nos van a apoyar con los premios para la actividad del bingo recreativo. En conversación con el Ceremi de Justicia, da a conocer que se realizarán una serie de actividades con motivo de los 50 años del golpe militar. Bueno, hay una serie de actividades que está organizando tanto la Ceremi de la Mujer, la Ceremi de Justicia y Derechos Humanos, la Ceremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. El día 11 de septiembre es una fecha emblemática, vamos a tener actividades tanto en Coyhaique, en Puerto Aysén y en otras localidades. De parte de la Ceremi de Justicia y Derechos Humanos, junto con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, vamos a tener una muestra permanente, un reconocimiento para las personas defensoras de los derechos humanos entre el 11 y el 15 de septiembre y se replica en Puerto Aysén la semana del 2 al 5 de octubre aquí en la Biblioteca Pública de Puerto Aysén. El día 27 de octubre, además, como actividad central, se va a hacer un reconocimiento y una placa en el Hito 45, en Coyhaique Alto, en conmemoración de la última vez que se vio con vida a Juan Vera Villarzú, Néstor Castillo y Rosendo Pérez, que se les pierde el rastro y son parte de los detenidos desaparecidos de la región de Aysén. Y ese mismo día, en la tarde, el 27 de octubre, acá en el sitio de memoria de Puerto Aysén, en la segunda comisaría del sector La Balsa, va a haber una actividad también porque se cumple un año de la aclaración de ese sitio de memoria. Y bueno, van a haber otras actividades, culminando el día 10 de diciembre de este año, en que se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Fiscalía y OS7 de Carabineros desbaratan un tráfico de drogas que tenía como destino la comuna de Cochran. El Tribunal de Garantía de Coyhaique controló la detención de una persona detenida en la localidad de Cochran por el delito de tráfico de drogas. Procedimiento a cargo de personal 12-7 y la unidad de drogas de la Fiscalía Regional de Aysén. En este procedimiento, el día 31 de agosto de 2023, personal policial verificó el hallazgo de una encomienda con destino a la ciudad de Cochran, cuyo... la encomienda venía sustancia psicotrópica con un peso bruto de 435 gramos de cannabis. Esta sustancia tenía destino final con la ciudad de Cochran. Es así que el día de ayer, 1 de septiembre de 2023, se logró la detención de una persona que era el destinatario de la encomienda y en su domicilio también se encontraron evidencias atribuibles al delito de tráfico de drogas. Se encontró más drogas en el domicilio. Y también una munición, por lo cual el imputado además fue formalizado por el delito de tenencia ilegal de arma blanca. Portaba una al momento de su detención. También la tenencia ilegal de municiones. Y delito de tráfico de drogas. El Tribunal de Garantía, oyendo a los intervinientes y a solicitud del Ministerio Público, decretó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de esta persona. Un secreto varón, joven, de 37 años. Y ordenó, como le indiqué, la prisión preventiva de esta persona decretando un plazo de investigación de 80 días. El senador David Sandoval da a conocer qué proyecto de ley que establece el pago de intereses se haga con fondos disponibles en las cuentas corrientes. En este minuto estamos presentando una nueva moción, un nuevo proyecto que beneficia a la gente que tiene cuentas corrientes. ¿Y en qué consiste? Usted tiene una cuenta corriente y tiene saldos a favor en esa cuenta corriente, el banco tiene que aplicarle automáticamente también, así como aplica los intereses por la deuda, aplicar también intereses por ese saldo que usted tiene. Es un proyecto que se sustenta de una manera absolutamente razonable y aparte, algunos bancos de nuestro país otorgan este beneficio a sus cuentas corrientistas y lo que queremos es que sea universal. ¿Qué significa esto? Usted tiene un saldo en su cuenta corriente, el banco tiene que tener la obligación de cargarle también los intereses que usted haya ganado en tanto tenga ese saldo en esa cuenta corriente. Esa es la moción que presentamos y que esperamos se tramite con la máxima celeridad toda vez que beneficia a millones de personas que en nuestro país tienen cuentas corrientes y que a través de sus saldos le van a poder cargar también los intereses que haya ganado mientras esté en esa situación. Es un proyecto pensado fundamentalmente en que también los bancos tienen que nivelar lo que significa no solamente los cobros en materia de intereses por deuda, sino que también nivelarlo por lo que significan los intereses por los saldos a favor. Esa es la inspiración de este proyecto y esperamos que sea ley a la brevedad posible. Comenzaron los trabajos de ampliación del cementerio local. Creo que uno de los hitos importantes de esta gestión es poder dar inicio a las obras de la ampliación del cementerio ya que cada vez que fallece un vecino las dificultades de dónde poder poner la tumba y cuál es el mejor lugar creo que son momentos muy difíciles y donde no contamos con más espacio vamos a solicitarle a la empresa que pueda en un periodo corto ya podamos disponer de un lugar donde podamos disponer de nuestros deudos mientras se termine el gran proyecto pero hemos encargado habilitar un terreno que vaya en pos de la emergencia que tenemos y que hayamos podido comenzar estas obras realmente es un trabajo muy arduo si bien de largo aliento porque desde que asumí como alcalde que teníamos este proyecto y avanzamos y buscamos los recursos y en eso el trabajo que hemos realizado con nuestra gobernadora regional y los consejeros regionales ha sido importante todos nuestros proyectos han pasado en su mayoría por unanimidad y este fue uno de ellos la empresa que se adjudicó la obra termine en los tiempos esta es una obra que va a demorarse un poquito más de un año pero queremos nosotros que dar todas las facilidades igual para que todos estos tiempos se agilicen y podamos terminar en buenos términos y bueno, dar todo el aliento ahí para que podamos comenzar con un nuevo espacio y tener a nuestros vecinos que pasan por este dolor puedan tener el espacio para sepultar a sus deudos estamos muy contentos como gobierno regional de Aysén y su consejo de estar en este hito que es la entrega de terreno para esta gran obra que es el mejoramiento y construcción del cementerio de Puerto Aysén una iniciativa muy esperada por la comunidad una inversión cercana a los 3.000 millones de pesos con la tremenda ventaja además de que fue adjudicada una empresa regional por lo tanto deseamos que se pueda cumplir de la mejor manera posible y esto viene a hacer justicia también con la comuna de Aysén un proyecto de muchos años pero además muy sentido en el momento en que uno pierde algún familiar algún ser querido la verdad es que poder tener la tranquilidad de que tenga un espacio donde descansar de manera digna tranquila también es parte del proceso de reparación que hace la familia frente a estas pérdidas el mayor de los éxitos para quienes van a estar a cargo de ejecutar esta iniciativa estamos muy contentos se están entregando las obras se están entregando el terreno para los inicios del trabajo del mejoramiento del cementerio municipal estos proyectos se tienen que continuar para el beneficio de nuestra comunidad y es así que después de un tiempo bastante a mediano plazo pudo salir pudo ver la luz con diferentes salvedades que se tuvieron que se subsanaron hasta que se llegó el momento que hoy día estamos viviendo que hoy día se está entregando a la empresa para el terenicio de obras esperemos que el próximo año en el mes de octubre noviembre se pueda estar inaugurando este gran cementerio para el beneficio de toda nuestra comunidad pausa y regresamos con más informaciones en Hora 22 la noticia en imagen el agua es la herencia más importante de la Patagonia vivimos en una región milenaria abundante de lagos esteros y ríos conservar la pureza del agua es esencial para la vida la naturaleza y nosotros mismos cuidarla requiere de dedicación y compromiso un largo camino un delicado ciclo del agua desde la captación hasta nuestros hogares y luego retornada limpia a la naturaleza un ciclo que no se hace solo todo un equipo humano está detrás gente experta y comprometida patagones todos desde su fuente natural el agua es conducida hasta nuestra planta para hacerla potable y es almacenada siempre lista para el consumo la producción de agua potable se lleva a cabo siguiendo estrictos estándares para luego ser distribuida de manera eficiente por kilómetros de tuberías y redes subterráneas de nuestra extensa región hasta el arranque de cada domicilio llegar a los hogares de la región es nuestra labor los 365 días del año velar porque el servicio esté disponible para todos nosotros a pesar del clima y geografía los recorridos son largos las distancias extensas sin embargo es un privilegio y orgullo vivir aquí y es un deber cuidar nuestro entorno mientras en los hogares la vida transcurre alimentada por el agua potable eficientes sistemas de tuberías invisibles recorren nuestra ciudad es el sistema de alcantarillado estas aguas residuales llegan a la planta de tratamiento de aguas servidas la última etapa de la ruta del agua donde bajo estrictos protocolos sanitarios se la va dejando limpia y descontaminada para retornarla a los ríos lagos y mares preservar nuestro medio ambiente y los recursos hídricos es el mejor legado que podemos dejar a futuras generaciones nuestro compromiso es brindar el mejor servicio para sus hogares porque para Aguas Patagonia la calidad es primordial siempre pioneros en la región de Aysén Aguas Patagonia confianza en lo nuestro el recuerdo inolvidable en esa fecha especial lo encuentra en Casa Heidi Sargento Aldea 633 Puerto Aysén destacamos variedad en mates y hierbas productos con diseños regionales gran variedad de artesanías artículos de decoración para el hogar y jardín souvenir y chocolates regionales boinas y cinturones de gaucho en Casa Heidi también encontrará la más novedosa colección de artículos para el hogar de la marca Adagios Teas y Guayú muchas novedades en nuestro local de Sargento Aldea 633 venga a visitarnos pagos en efectivo y débito Casa Heidi la tienda diferente y original en Aysén estar aquí hoy en día haciendo lo que a mí me gusta es lo más enriquecedor me superé gracias a eso tengo tres hijas profesionales este ha sido un tremendo empujón que se nos ha dado a toda la señora acá lo mejor de mi trabajo escucha que son tantas cosas la libertad hola mi nombre es Eva Capes tengo 38 años me dedico al rubro del buceo profesional mi primer día de buceo en un centro de cultivo fue atroz era la primera vez que me ponía un traje de estos claro me lo puse pero al sacármelo lo rompí porque no me lo sabía sacar ahora ya no porque ahora ya llevo 10 años en el rubro y ya he hecho todo lo que lo que debería hacer mi nombre es sin querer queriendo queriendo dijo el chavo estoy entregando a salmonera que es salmones australes por otro lado que es pueblo por el hundido tengo entendido que también por las termas del sol se van mis productos yo ingresé a esta empresa trabajando en un montón cocinando veía que los chiquillos hacían su pega a las 11 de la mañana ya me estaban pidiendo almuerzo porque ya se tenían que ir pero de ahí empecé a ver que era algo interesante porque yo que era mamá el solo hecho de salir temprano a casa igual lo pensé y ahí tomé la decisión de hacer el curso y aprobado sin la ayuda de mi esposo editen eso por favor el cuidado del medio ambiente es lo que hoy en día nosotros nos inculcan mucho en las capacitaciones porque sobre nuestro entorno donde nosotros nos estamos desarrollando profesionalmente es el mar y hay que cuidarlo este es mi primer invernadero aquí tengo una siembra de puro ajo en este momento empezamos con el tema de las frutillas que siempre planto 1500 plantas de frutillas en el fondo tengo uvas estas son las famosas llamadas frambuesas muy ricas muy saludables como somos los dos diabéticos no podemos comer uvas así que asumo que vamos a tener que emprender a hacer vino al prestarán los beneficios de la salmonicultura acá en la décima región no solamente la décima la décima primera también décima segunda lleva de la mano muchas cosas lo familiar una estabilidad laboral para tú poder darle estudio a tus hijos pudimos salir a trabajar por innovar hacer cosas no sé por hasta vender otros productos que empezamos a hacer un mundo nuevo que empezamos a explorar experimentar a ver tú ya empezaste a comprar tus cositas tuviste acceso pasó la luz eléctrica lo primero la dueña de casa lavadora nosotros con mi marido hemos hecho cursos hemos aprendido cosas nuevas por el apoyo de ellos que nos han dado nosotros te dan herramientas tú tienes que descubrir y ver para qué sirven me ha ayudado para superarme como mujer como mamá como esposa de haberle demostrado que sí se puede que yo sí pude el poder llevar de la mano a todo mi familia no descuidarlos a ellos y que me permita trabajar no es maravilloso tenemos un espacio para ti publicita tu negocio empresa o emprendimiento con nosotros y haz que nuestra comunidad te conozca mucho más contacto al celular 98681660 email dirección arroba canalonceicen punto cl a continuación el recorrido del camión recolector de recibos domiciliarios un servicio de empresas bahamonte de o no 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 Bien, es todo en cuanto a informaciones, en este día lunes 4 de septiembre, gracias por la sintonía, le invitamos también a revivir nuestro informativo y todos nuestros informativos en Canal 11 TV AIC. Que esté muy bien, será hasta mañana. Hora 22. Informativo que puede revivir desde este instante en www.canal11aicen.cl. CC por Antarctica Films Argentina